El Basque Boutique está situado en el centro histórico de Bilbao, a 150 metros de la Catedral de Santiago. Ofrece habitaciones elegantes con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Se encuentra a 10 minutos a pie de la estación de tren de Bilbao a Bando. Todas las habitaciones están decoradas de forma individual con muebles exclusivos hechos a mano y acabados artísticos inspirados en la cultura vasca. También disponen de televisión y baño privado con secador de pelo. El Basque Boutique cuenta con una zona de salón compartida donde encontrará información turística. En las inmediaciones hay una gran variedad de restaurantes y bares, donde podrá degustar los pinchos vascos. La estación de metro de Casco Viejo y la estación de tranvía de la Rivera se encuentran a unos 300 metros del hotel. Desde la plaza Moyoazal en autobuses hacia el aeropuerto de Bilbao. El trayecto dura unos 20 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.